Integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública señalaron que darán prioridad a la prevención y acompañamiento a víctimas del delito para que realicen sus denuncias, ya que derivado de la desconfianza en las instituciones, a veces no se quiere denunciar. El tema de la Procuraduría, que es una situación que vemos a diario que la gente desconoce y tiene una gran desconfianza en las autoridades. Sin embargo, hemos tratado de fortalecer esa cultura de la denuncia y hoy en día puedo comentarte que de cada 10 personas que nos solicitan el apoyo, las 8 personas tienen un resultado positivo y sobre todo vinculando a que no sean lacerados más de lo que ya está. La autoridad hoy en día ha sido un gran aliado del Consejo y esta parte nos va permitiendo darle atención inmediata. Oscar Osorio, presidente del Consejo, indicó que actualmente 8 de cada 10 personas que se acercan a este denuncian los ilícitos de los que son objeto, algo que antes no se podía ni pensar, pues a las víctimas no les gustaba denunciar, argumentando impunidad de los delincuentes. Hoy en día la gente a cualquier hora nos llama, estamos las 365 días y las 24 horas pendientes a través de nuestra línea ciudadana que es a través vía WhatsApp y que en esta parte nosotros estamos vinculando con ellos y que nos permite ir generando esa confianza. Esa es la principal herramienta que buscamos entre las autoridades. Hoy en día, aseguró, se ha logrado un trabajo cordial y coordinado con las autoridades. Estamos trabajando y ahorita estamos estructurando de manera más firme, tres regiones estamos trabajando ahorita de manera muy inmediata que es la costa, es Valles y es la Mixteca. Las demás tenemos infraestructura pero como ahorita ya con delegados estamos arrancando estos proyectos de manera inmediata por estrategia, sobre todo porque estamos ligados en un triángulo y estamos arrancando esta parte para seguir en este año que viene las demás regiones dándole continuidad a las necesidades que vamos viendo en cada región. Detalló que se ha lanzado una nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México llamada No Más Extorsiones, que se descarga de manera gratuita a los celulares e identifica las llamadas de números que han sido denunciados por extorsión y lanza una alerta para no contestar esa llamada. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.